Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy ya tenemos activo el nuevo mini evento, el llamado Wall on Fire, así que vamos a ver las recompensas que tienen. Como siempre, gracias a nuestro amigo Piero por facilitarnos el Excel con todas sus recompensas, así que como siempre en mis vídeos vamos a ver todos los mineros, que poder tienen y que bonus, y si es un evento interesante o no. Entonces ya os adelanto que es un evento como el anterior, ya sabemos en qué consisten estos eventos, que es en conseguir sobre todo lo que son estos símbolos para el evento, mega evento más bien, del crafteo de las motos, así que vamos a hablar de ello en este vídeo. Lo primero como siempre, muchas gracias a todos los que me seguís, seguimos creciendo poco a poco, así que ya sabéis, dadle a like, me ayudáis muchísimo y espero llegar a mucha más gente. Y lo segundo, nada, disculpad, la portada, no me gusta hacer mucho clickbait, pero ¿por qué os he contado lo de si es el fin del mega evento? Esto tiene una respuesta muy fácil, es porque, como veis, para hacer la crafteo de motos, que realmente nosotros no lo estábamos haciendo, es más, para gente avanzada, lo comentamos un poco, pero como sabéis, en el evento anterior era muy fácil conseguir un símbolo, por lo menos, incluso podías conseguir dos de los tres que te daban, siendo totalmente gratis. Entonces, ¿qué ha pasado esta vez? Que para obtener el símbolo de la estrella y hacer las siguientes motos, estas tres de aquí, que la verdad es que los diseños son muy chulos, pero como sabemos son caras, pues ¿qué pasa para conseguir estos símbolos? Que si os fijáis en las recompensas, que os colgaré en la descripción, como vemos, no vemos los símbolos por ningún lado. ¿Dónde empiezan? Al nivel 18. Hasta el nivel 18 no podemos obtener el primer símbolo, luego el 21 el segundo y luego el 23 el siguiente. Entonces, esto te daría que pensar y dirías, vale, como que estaban tan bajas en el market lo que son estos símbolos, ahora Rollercoin ha decidido pues arreglarlo un poquito y hacer que los símbolos sean muy muy caros y así pues más difíciles de conseguir y la única forma de conseguirlos que sea pues haciendo el evento o comprándolo caro en el market. Pero, ¿qué ha pasado? Que no es verdad. Mirad el Power Symbol, recordáis que vale más o menos un RLT, que por eso el mío todavía no lo he vendido, aunque supongo que lo venden, no sé cuánto va a subir, si va a bajar, ni idea. Realmente tendría que haber estado más caro, pero mirad el Star Symbol, tendría que estar muy caro y está valiendo lo mismo, un RLT. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, supongo que la gente ha decidido simplemente venderlo, no saben el precio, etc. Pero básicamente, para que os hagáis la idea, como veis está en los últimos niveles y si la gente ya lo está vendiendo es que ya ha hecho el evento, por tanto ha invertido, ya que si jugáramos totalmente free no llegaríamos hasta aquí. A lo mejor al 18 hay gente que sí que puede llegar free, yo lo he visto, pero es difícil y además a los últimos días. Si ya los están vendiendo es que han invertido. Entonces, bueno, deberían haber sido más caros, deberíamos haber perdido ya la oportunidad, digamos, de conseguir estos símbolos siendo free, pero no ha sido así. Así que bueno, visto esto, vamos a ver las recompensas, ahora sí. Lo primero de todo, como siempre, tenemos la primera parte de todos los primeros niveles que ya estamos acostumbrados, más o menos hasta el nivel 8, 9, incluso el 10. Hasta el nivel 10 suele ser lo habitual, un poco de RST, un poco de RLT, que si os fijáis esta vez ha bajado, tenemos la recompensa de 1 RLT, 1, pero no tenemos la siguiente recompensa de RLT, la han cambiado por lo que es otro minero o el RST, no estoy seguro de cuál es el cambio. Pero como veis al inicio es siempre igual, experiencia del pase, siempre la misma, es interesante, pero no tanto. Y también tenemos estos dos mineros, el Roller Miner S4 y el Roller Miner R4, que al final, pues, los de siempre. Son mineros muy básicos, que si no habéis jugado nunca al juego, sí que os interesan, pero básicamente están tan baratos en el market que sería muy fácil de obtener. Así que si jugamos free, esto tampoco nos dará un gran beneficio. Y luego, como siempre, a partir del nivel 9, empezamos con los eventos más interesantes, que serían, mineros, perdón, que serían el Smelt Smith. Este tiene, si lo buscamos en el market, 21.000 Tera Hashes y 0% de bonus. Como veis no tiene bonus, pero lo bueno de este es que nos dan, como siempre, 2. Yo, igualmente, como que estoy jugando poco estos días, no suelo llegar al nivel 13, pero yo creo que la gente, pues, sí que podría llegar fácil y obtener los dos mineros para hacerle lo que es la fusión. Que la fusión, como veis, es un poco más interesante. Aunque no es tanto, porque en eventos anteriores este minero fusionado solía tener 0,50% de bonus, y ahora lo han puesto en 0,25. Así que la verdad es que ha bajado bastante, pero bueno, hay pocos. Si alguien tiene la suerte de vender alguno antes de que empiecen a venderlo todos los que somos free, que entonces bajará mucho el precio porque no es tan interesante el minero, pues aprovecharlo. Y después tenemos, a mí no era interesante, la verdad siempre me parecía interesante, pero hecha la fusión, y sería el Cerberus. El Cerberus son 63.000 GHz y un 0% de bonus. Y como veis ya ha bajado unos 5 RLTs, entonces está bien que haya bajado para nosotros, porque así podemos obtener dos y fusionarlos. El fusionado sí que es más interesante. Y después tendríamos ya, a partir del nivel 15, ya es más tema de inversión más que nada, o reinversión en el juego, porque los free, pues es más difícil llegar, aunque se puede, visto que se puede, y es bastante lejos, pero bueno, ya sería haciendo estrategia, no fallando nunca, etc. Tendríamos el Inferno Miner. El Inferno Miner son 61.000 GHz, pero tampoco tiene bonus, 0% de bonus. Y como veis también está bajando bastante en el market, bueno, es un minero nuevo, pero está bastante bajo, me refiero. Son 5 RLTs, así que no está mal, pues incluso para hacerle la fusión. Habría que ver si es interesante o no, porque ya tenemos un 50 que solo nos dan uno. Entonces simplemente buscaríamos aquí el Inferno Miner, por ejemplo, y veríamos que el bonus sube a 0,35% de bonus. Como veis están limitando bastante lo que es el bonus, para que no sea tan fácil que la gente crezca. Entonces, bueno, en mi caso recomendaría más eventos anteriores, otros mineros, fusionarlos en common, sobre todo por el 0,55% que nos dan, en lugar de este que es mucho más poco. Así que como veis el evento pierde un poquito, la verdad, para mi gusto. Así que tenemos aquí el Chupacabra, por supuesto, y eso está muy bien para los nuevos, porque es un muy gran minero que se estaba vendiendo a un precio más elevado. No sé, ahora no recuerdo tanto, pero se estaba vendiendo a un precio más elevado. Y ahora está solo a dos RLTs, así que es un muy buen momento para recibir esta recompensa de forma prácticamente gratis. Como veis estaba unos 5, pero antes estaba un poquito más. Así que este, si no lo tenéis, es un muy buen minero. Y podéis aprovechar la fusión, porque este sí que es interesante también tenerlo fusionado, ya que ese 1% de bonus es muchísimo. Y luego, como ya os decía, empezaríamos aquí a recibir lo que son los símbolos, y ya estamos en la recta final, la recta totalmente para inversión o reinversión. Y aquí ya sí que están los menos interesantes. Como veis, Rollercoin, pues evidentemente, se dedica sobre todo a intentar tener ganancias ellos mismos y, por supuesto, dar las mejores recompensas a los que pagan. Entonces aquí tendríamos, vamos a verlos, tenemos el Fireforge, que sería 149.000 GHz, y como veis ya empieza, 0,5% de bonus, y está pues a unos 15 RLT ahora mismo. Si baja, pues la verdad es que es un minero interesante. Después tendríamos el Blaze Dragon, 47.000 GHz y 0% de bonus. Este de aquí no tiene bonus y no parece tan interesante, pero es lo mismo. Lo podemos fusionar, de hecho, se lo podemos buscar aquí, incluso en el Market, en el Merge. Y como veis, está vendiendo también unos 15, y tiene bastante poder, y 0,55% de bonus. Así que al final, es para los que ya tenéis el básico, podéis fusionarlo. Y después tendríamos el Itzokaios, este de aquí, 282.000 GHz y un 1% de bonus. Como veis, está también chulo, y está a unos 30 RLT ahora mismo. No sabremos si bajará o se conservará este precio, pero la verdad es eso, es un muy buen minero. A pesar de que tenga poco bonus, igual que el último de todos, son buenos mineros. Nos han incluido al final lo que es un Rack de 6% de bonus. No sé si este Rack es nuevo, podría ser, creo que en Rollercoin, si nos vamos a anuncios, creo que nos dijeron... Sí, aquí no lo he visto, lo he visto en Twitter, supongo. Que tendríamos este Rack nuevo, 6% de bonus, la verdad es que está bien. Pero bueno, al final es un Rack y solo lo sirve a la gente que tenga mineros más avanzados. Y después tendríamos como final de todo, esto sí que es bueno, el Fury Rocker. Este de aquí son 690.000 GHS y un 1,5% de bonus. Y la verdad es que 71 RTs es mucho. Entonces, lo bueno de este, que tiene muchísimo poder. Lo no tan bueno, que tiene poco bonus, pero hay que tener en cuenta que estos mineros tan, digamos, caros... Y que solo se obtienen con inversión, son muy buenos sobre todo para la gente que ya está avanzada en el juego. Entonces, le da un poco igual tener menos bonus, porque tanto poder, con todo el bonus que ya tienen, pues se multiplica muchísimo. Y la verdad es que los diseños están muy chulos. Como ya sabemos, son diseños de la comunidad. Así que este sería el evento. Entonces, bueno, mi opinión. La verdad es que es peor que el evento anterior. Como hemos visto, está bajando un poquito en lo que es el tema del bonus de los mineros. Que los tienes que fusionar encima. Y encima te dan menos bonus que los mineros que ya existían, que también puedes fusionar perfectamente. Nos han quitado también un poco de RLT, solo los limita un poquito. Nos dan RST, pero tampoco es gran cosa. La experiencia es la misma de siempre. Y las reliquias, como hemos visto, de forma gratis no se pueden obtener. Entonces, a pesar de que hayamos visto que en el market están muy baratas. Si volvieron a su precio original, que deberían estar más caras porque están al final de un evento de inversión, básicamente. Pues la verdad es que tampoco podríamos conseguirlo. Y eso sí, la gente que estuviera invirtiendo sí que tendría un poco de retorno vendiendo estos símbolos. Pero ya hemos visto que ni eso. Entonces, la parte final es la mejor de todas, sin duda. Al final obtendríamos un poder total de un petahash y 3% de bonus, que está bien. Pero teniendo en cuenta que el petahash básicamente está casi al final del todo, pues es complicado para mi gusto. Pues decir que es un muy gran evento porque en realidad no lo es. Está bien, pero sobre todo para inversores o reinversores. Si no has reinvertido, por supuesto, en lo que son los eventos anteriores, este sí que os serviría para tener un petahash más y un poco más de ganancias. Pero sobre todo, ya sabemos, están orientados a lo que es el megaevento de las motos. Entonces, para mi gusto, mata un poco ya el evento porque, claro, sabemos que la gente básica de, digamos, cero petahashes a unos 100 petahashes. También, hablándolo con Piero, nos ha comentado un poquito que serían a los 150 petahashes a lo mejor. Entonces, nada, es un evento que nos echa un poco para atrás porque como que todos estos eventos que hay esta semana, la siguiente y la siguiente, todos estarán orientados a estas piezas. Entonces, básicamente, simplemente tendremos que esperar a que acaben, obtener las recompensas que podamos, hacer los merge que sí que merezcan la pena. Bueno, por ejemplo, el del anterior pase. Tenemos, por ejemplo, yo me hice de merge el que fue este de aquí. Es que sería el Toxifilter. Luego hay otro, que está un poco más caro, pero a lo mejor lo miro. Ahora no recuerdo el nombre. Pero bueno, haría más merge a esos anteriores que no a estos de este pase. Y, en fin, lo que digo, que al final pues como que vendrá otro evento y tendremos también un nuevo símbolo, que tampoco podremos hacer las motos y así. Y al final, para mi gusto, no merece la pena hacer solo una moto, porque ya vimos que poder tenía bastante, pero bonus es poco. Y por todo lo que te costaría hacer una moto, o incluso intentar conseguir todas las motos, vosotros podríais obtener muchísimo más bonus y muchísimo más poder que no solo con el super minero que nos regalarían de las motos. Evidentemente, si estáis más avanzados, pues sí. Aprovechad estos eventos sin duda por los símbolos. Están muy baratos, pero también por todas las recompensas que dan. Y nada, para finalizar el vídeo, simplemente un comentario. Os diré que os lo pondré esto en la descripción y además en Discord a la gente, pues que ya estamos en ella. Ya sabéis que dejaré en mi descripción lo que es nuestro Discord del canal. Y ahí pues podréis ver esto de aquí. Esto de aquí comentamos en un vídeo anterior que está la batalla activa de las meme coins. Entonces ya podéis pasaros por este blog y por el vídeo, porque tenéis que saber que cada semana habrá como recompensas. Si depositáis lo que es una de estas dos criptos, si lo depositáis habrá recompensas. ¿Y por qué comento esto de nuevo? Porque Rollercoin nos ha pasado este formulario para que pasemos a nuestras comunidades. Entonces lo único que tendréis que hacer es la gente que ya invierta con una de estas dos criptos, que ya os digo siempre, yo juego free. No os estoy aconsejando que invirtáis y menos con estas dos criptos. La verdad es que tenemos mejores ahora mismo porque tienen, por ejemplo, descuento. Pero solo por si alguien lo hace, que aproveche y rellene este formulario. Es muy simple. Simplemente tenéis que poner vuestro perfil de Roller. Quien os ha recomendado, entre comillas, o quien os ha informado de que había este evento para depositar lo que es estas dos criptos. Pepe o Shiba. Y también poner aquí vuestra transacción. Esto simplemente en Binance, por ejemplo, veis el historial de transacciones. Ponéis la transacción de cuando habéis ingresado a Roller. Y aquí simplemente la cantidad que habéis ingresado. ¿Y esto para qué serviría para vosotros? Realmente no os da mucho, pero si hay gente, bastante gente, que colabore aquí en, digamos, ingresar en Rollercoin, nos darían RLT a los creadores de contenido, al que os hayan recomendado, para que hagamos un sorteo y repartamos RLT. Cosas que hacen a veces. Evidentemente tienen que ser bastantes la gente que haya ingresado para que nos den una recompensa interesante y podamos sortear. Pero bueno, yo simplemente lo comento. Como siempre digo, pues como yo juego free, simplemente cuento las noticias, no recomiendo inversiones, pues espero que haya poca gente que esté invirtiendo en estas monedas. Entonces posiblemente no tenga nadie aquí apuntado en lo que es el formulario. Pero igualmente os lo pongo por eso. Porque hay que aprovechar. Si alguien decide hacerlo, al menos intentemos sacar algo de él, aunque sea un sorteo para la comunidad. Así que nada, muchas gracias por verme. Nos vemos en un próximo vídeo. Se vienen novedades en Rollercoin. Así que ya veremos si subimos un nuevo vídeo mañana o ya pasado, viernes. Así que hasta la próxima.